Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener varios casos en un solo video y la temática de este video es el pseudocidio. Y por si acaso nunca escucharon hablar de esta palabra, pseudocidio es cuando una persona finge su muerte y deja evidencias para que parezca que ocurrió un crimen, ya sea un secuestro, desaparición, asesinato o un simple robo. Hace poco hablamos en parte de esta temática en el video de Robo de Tucumán y hoy vamos a explorar 3 casos más igual de fascinantes. Dos son de Estados Unidos y uno es de Ucrania y por alguna razón este tipo de crímenes, esto de gente fingiendo muertes o fingiendo ser algo que no son, está bastante de moda porque si ven en Netflix hay dos series. El caso de Ana del V, que dicho sea de paso yo tengo un video sobre esa historia también. y el estafador de Tinder que fue el último documental más exitoso que Netflix lanzó y que también tengo videos sobre ese caso en este canal por si quieren ir a ver, de paso digo eso. Pero vamos a los casos del día de hoy, estos son 3 casos muy interesantes de pseudocidios. El primer caso que tenemos de pseudocidio es de un hombre llamado Nicolás Alaverdian que a lo largo de esta historia se van a dar cuenta lo mentiroso compulsivo que era. Es más, esta primera parte se basa en todo lo que él decía que fue su infancia y sabiendo que tenía este problema de decir cosas que no eran ciertas. No sé si creer o no en esta información, pero es lo único que existe sobre sus primeros años. Él declaró que su infancia fue bastante terrible. Según él tuvo padres abusivos quienes tenían problemas con el consumo de alcohol. Por esta situación fue sacado de su hogar para ser entregado a diferentes refugios que él mismo describió como momentos sofocantes en su vida porque siempre tuvo problemas con los otros huérfanos en las diferentes instituciones que él iba. De adolescente, él trabajó en la Cámara de Representantes de Rhode Island y según él, él cuenta esta historia de que uno de los legisladores trató de adoptarlo cuando Nicolás le contó sobre su triste infancia. Y aclaremos de nuevo, no sabemos si todo esto fue real o mentira, porque son sus declaraciones. Este hombre inició supuestamente el proceso de adopción pero el juez a cargo del caso le advirtió al legislador que Nicolás tenía un historial de ser complicado y fue así cuando el proceso se quedó en la nada. No se avanzó con la adopción. Por un tiempo la vida de Nicolás parecía mejorar e hizo trabajos sociales e inclusive estudió literatura en un programa enlazado con la Universidad de Harvard pero todo cambió en el año 2008 cuando fue acusado por una compañera de haber abusado de ella en la universidad. Fue condenado por dos cargos relacionados a este hecho y luego trató de mostrar evidencias de que la compañera supuestamente se había retractado en un posteo de redes sociales pero las autoridades indagaron un poco más y ahí fue cuando vieron que estos posteos eran falsos. O sea que Nicolás creó estas imágenes falsas y las mostró como evidencias. Y este fue el primer hecho confirmado en su historial donde se notaba sus inicios para lo que se vendría después con todo esto del pseudocidio. Gracias a este incidente no pudo graduarse y cuando salió de prisión se casó en dos ocasiones. Su primer matrimonio duró seis meses porque la esposa lo había denunciado por violencia doméstica y hasta le puso una orden de alejamiento mientras que su segundo matrimonio que fue en el año 2015 duró siete meses por los mismos motivos violencia y control y que llegaron hasta el punto de que Nicolás la amenazó con un cuchillo. A pesar de que Nicolás no había podido recibirse por ir preso él mentía a cualquiera que le preguntaba sobre sus estudios y su carrera. Él decía siempre que se había recibido de Harvard y que era politólogo y sociólogo. Fue en este momento que él empezó a utilizar identidades falsas porque hay que decir que él con su nombre real Nicolás Alaverdian ya había cumplido sus condenas anteriores y él quería seguir cometiendo crímenes. Por eso empezó a utilizar nombres falsos. Por ejemplo, un compañero de cuarto suyo lo había denunciado por cobrar cheques que no le pertenecían. Esta denuncia no entró con su apellido real. Lo mismo pasó con una mujer que lo denunció por abuso. De nuevo, él ya estaba utilizando otra identidad. Lo que esto permitió fue que las autoridades no enlazaran estos crímenes con su nombre real. Entonces, cuando iniciaban las investigaciones no había evidencias que lo vincularan con la persona real, con el nombre real y los casos quedaban congelados porque nunca podían encontrar al culpable porque no existían bajo esos nombres falsos. Con su identidad real, Nicolás hizo una denuncia en contra de la institución que estuvo a cargo de él cuando era menor de edad y cuando era huérfano y esta demanda se le fue otorgada lo que hizo que cobrara 200 mil dólares en remuneraciones a los daños causados porque él alegaba que en estas instituciones sufrió abusos y violencia. Cuando salió en los medios de comunicación que él había ganado esta demanda, Nicolás se convirtió en un tipo de activista a favor de los derechos de los niños y le dio una cierta fama como alguien que luchaba por estos ideales. En el año 2020 fue cuando los investigadores empezaron a analizar que todas estas denuncias que venían de nombres diferentes tenían cosas en común, entonces tendrían que venir de una sola persona. Todavía no sabían bien quién era, pero hubo una denuncia en particular en ese mismo año sobre una mujer que había cuidado a Nicolás cuando él era chico. Esta familia fue una familia transitoria de adopción, así que podemos decir que eran sus padres adoptivos momentáneos. Según esta denuncia, Nicolás Alaverdian había robado documentos importantes de su padrastro y con estos documentos él empezó a abrir cuentas de tarjetas de crédito al nombre de este señor y en total se reportaron 22 tarjetas de crédito de diferentes bancos. Y esto no había salido a la luz porque nadie sabía que él estaba haciendo esto. Recién la familia se enteró cuando los bancos empezaron a llamar al señor reportando de que habían deudas. Los diferentes bancos, mejor dicho. Y tenemos que decir que esta deuda total sumaba los 200 mil dólares con las 22 tarjetas de crédito que él llegó a sacar. Cuando Nicolás se enteró que posiblemente empezarían a investigarlo por este hecho fue cuando ideó su muerte. Fue a los medios de comunicación. Acuérdense, él era como conocido, como activista. Entonces se fue a medios de comunicación, anunció que le quedaban pocas semanas de vida por culpa de un cáncer linfático y al final, el 29 de febrero del año 2020, una mujer que decía ser su esposa de nombre Luis Alaverdian publicó un obituario confirmando el fallecimiento. El texto decía lo siguiente, La batalla por la vida de Nicolás Alaverdian terminó el 29 de febrero de 2020. Los niños y las familias para quienes inspiró y dirigió a través de las transgresiones turbulentas del gobierno han perdido a un guerrero que luchó en el frente durante dos décadas. Súper impactante. Este obituario también aclaraba que Nicolás había sido cremado y que sus cenizas fueron esparcidas en el mar y tenemos que decir no sabemos si es que esta mujer que publicó esto realmente era su esposa porque sabemos que él era un mentiroso compulsivo pero podemos suponer que quizás era una de sus tantas identidades falsas que obviamente para ese momento no era de conocimiento público. Cientos de personas expresaron su tristeza en las redes sociales por la muerte de Nicolás que era visto por muchos como un buen hombre activista de los derechos de los niños. Fue entonces que las autoridades tenían un montón de casos diferentes de personas todavía no sabían que los casos eran de Nicolás pero luego llegó la denuncia de la familia transitoria Nicolás fingió su muerte y se escapó a Europa específicamente a Escocia donde vivió los siguientes meses. Cuando las autoridades al fin pudieron identificar todos los crímenes a su nombre ya era demasiado tarde porque Nicolás estaba escondido no lo encontraban en ninguna parte y fue ahí cuando las autoridades no creyeron en su muerte y lanzaron una alerta internacional con la Interpol para ver si lo podían encontrar. Hubo una situación con un investigador de Utah que había llamado al FBI para asegurar que él había recibido información de que Nicolás se encontraba en Irlanda. De nuevo, no sabemos si esto fue un plan de Nicolás usando de nuevo una identidad falsa en este caso como un investigador para despistar a las autoridades pero tenemos que decir que funcionó. Los esfuerzos de búsqueda se trasladaron a Irlanda sin encontrar nada. En Escocia él estaba utilizando el nombre de Arthur Knight y la manera en que fue descubierto es bastante particular porque durante ese tiempo estábamos en plena pandemia. Y como dijimos Nicolás estaba usando este nombre de Arthur Knight y él se enfermó de COVID. Y no es que se enfermó como la mayoría de que parecía un resfriado. Él se internó. Estuvo con respirador en este hospital de Escocia. Lo que pasó fue que bajo las leyes escocesas todas las personas internadas con COVID tenían que ser identificadas no solo con papeles sino que con muestras de sangre, ADN y fotografías. Cuando hicieron ese proceso y lo subieron a la base de datos fue ahí cuando saltó la alerta de que este hombre llamado Arthur Knight coincidía con un hombre que estaba siendo buscado por la Interpol de nombre Nicolás Alaverdian y cuando compararon las fotos con la persona que estaba internada en el hospital confirmaron que se trataba de la misma persona. Así fue capturado el 13 de diciembre del año 2020 y de esa manera el mundo se enteró que Nicolás era un mentiroso compulsivo, era un criminal y que además nunca tuvo cáncer. A finales del año 2021 le dieron la libertad bajo fianza mientras esperaba los juicios lo cual fue una decisión desacertada y es algo que no se entiende con este caso sabiendo el historial de este hombre de mentir y escaparse porque normalmente la libertad bajo fianza puede ser anulada si es que las autoridades ven que la persona podría escaparse por ejemplo pero por alguna razón a Nicolás le dieron este beneficio y el 20 de enero de 2022 Nicolás Alaverdian tenía que presentarse a la primera audiencia sobre su caso pero él nunca llegó y nuevamente fue buscado hasta que lo pudieron arrestar en la ciudad de Glasgow y ahí recién le quitaron la posibilidad de salir bajo fianza. Ahora teníamos que decir que los abogados de Nicolás pudieron salirse con la suya porque en Escocia solo podían enfocarse en su caso de identidades falsas no en el caso de en todos los casos de Estados Unidos ya que todos los crímenes se habían cometido en Estados Unidos o los crímenes más fuertes de esa manera consiguieron nuevamente la libertad bajo fianza y la última vez que Nicolás fue visto en un tribunal él estaba en silla de ruedas y usando oxígeno para poder respirar porque según él y su defensa el COVID había lastimado su sistema respiratorio pero quién sabe quizás es una de las tantas mentiras de este hombre al día de la fecha Nicolás sigue con vida y sus cargos siguen sin resolverse Dimitro Malinovsky el siguiente caso no es muy largo y trata sobre Dimitro Malinovsky quien robó millones de dólares cuando trabajaba en una planta de producción de fertilizantes llamada Odessa Portside Plant ubicada en Ucrania lo que hizo este hombre fue que en un momento que esta empresa estaba pasando por una transición de privatización no fue exactamente toda la empresa que iba a privatizarse sino que algunas acciones de esta organización entonces en ese momento los directivos estaban con mucha presión y tenían que pasar por muchos cambios dentro de la organización ahí fue cuando Dimitro aprovechó esto y realizó una compra del valor de 12 millones de euros por fertilizantes a una empresa que estaba a su propio nombre entonces como todo el mundo en esa empresa estaba con todos estos temas del cambio no iban a prestar atención a una compra y él aprovechó eso y se quedó con el dinero se realizó el pago pero obviamente el fertilizante nunca llegó porque la empresa era simplemente una máscara para robar este dinero cuando la empresa se dio cuenta de esto después de unos meses de que él había robado 12 millones de dólares o euros a él se le hizo una demanda y Dimitro tenía que pasar por un juicio pero antes de que esto sucediera su esposa llegó a una estación de policías con un certificado de defunción y una urna donde estaban sus cenizas supuestamente sorprendentemente creyeron esta historia de que Dimitro había tenido un accidente automovilístico y perdió la vida y en mayo del año 2015 un juez declaró su defunción y de esa manera la investigación en su contra se encontró con que primero él estaba muerto no podía presentarse y segundo que ese dinero robado ya no estaba en ninguna de sus cuentas bancarias así que no tuvieron otra cosa que cerrar el caso se vieron obligados a cerrar este caso porque no tenían más nada luego de esto Dimitro fue a vivir a la región francesa de Borgoña donde se compró un castillo en el pintoresco pueblo de Rochepot ahí conoció al alcalde del pueblo a quien le contó la historia de que él estaba a cargo de las cuentas de una empresa en Luxemburgo y que el castillo que había adquirido por más de 3.5 millones de euros era de pertenencia de esta empresa y el alcalde de nuevo le creyó al igual que la policía cuando estaba en Ucrania porque además este castillo estaba abierto al público ellos cobraban 10 euros para que las personas pudieran entrar y ver los lujos y la decoración entonces no le culpo tanto al alcalde era como coherente esta empresa de Luxemburgo compró un castillo están ganando dinero era como una inversión de igual manera el gobierno francés empezó a sospechar sobre estas compras lujosas de esta compañía de Luxemburgo y fue ahí cuando se contactaron con las autoridades de ese país en Luxemburgo pudieron identificar que el dueño de esta empresa era Dimitro pero ellos todavía no sabían quién era él no sabían que se trataba de un hombre que había fingido tener un accidente en Ucrania y también además no sabían que él tenía una causa que ya estaba cerrada por culpa de su muerte por malversación de fondos cuando ellos empezaron a indagar un poco más sobre quién era esta persona dueño de esta empresa ahí fue cuando descubrieron que él era de ciudadanía ucraniana y ahí recién pudieron conectarlo con el caso de Odessa cuando lo arrestaron él tenía más de 5 millones de dólares en bienes dentro del castillo incluyendo un Rolls Royce y tres pinturas originales del famoso pintor Salvador Dalí en el lugar además cayeron sus cómplices dos ucranianos y un moldavo aparte dos mujeres ucranianas que están siendo investigadas en relación al caso y no se sabe oficialmente si una de estas mujeres fue la que se presentó como esposa de Dimitro cuando supuestamente falleció hoy por hoy el castillo que alguna vez perteneció a Dimitro se convirtió en un museo y actualmente se utiliza como un lugar de eventos para bodas cumpleaños y festejos corporativos el último caso de pseudocidio es de un hombre que era muy querido por su comunidad él fue gerente de un banco y había sido pastor de una iglesia bautista su nombre es Aubrey Lee Price aunque él era conocido por su entorno como Lee Lee Price creció trabajando mucho podemos decir que desde que era chico porque tenía esa mentalidad de ser emprendedor primero trabajó en una granja restaurante que sus padres habían adquirido y ahí Lee se destacó no solo por ser el menor de la familia que trabajaba en este lugar sino que porque se levantaba temprano para llegar primero a la empresa familiar y también era el último en salir durante su adolescencia tuvo varios trabajos lo que le permitió ahorrar lo suficiente para pagar su carrera universitaria y por si no saben ingresar a una universidad en Estados Unidos es casi imposible de pagar pero él logró hacer esto gracias a su capacidad de trabajar duro la universidad que escogió fue la universidad bautista de Mount Vernon en Georgia y fue ahí donde conoció a su esposa con quien tendría unos años más adelante dos hijas y dos hijos se recibió con el título de licenciatura en ministerio y después hizo un masterado luego de la universidad se convirtió en pastor y después en ministro principal de varias iglesias bautistas de Georgia y también de el estado de Florida también hizo viajes a Venezuela como misionero y ahí se dio cuenta que él quería ayudar a este país pero no iba a poder con lo que se generaba como ministro entonces en el año 2009 se involucró en el negocio de las inversiones siempre con el fin de generar dinero para ayudar al pueblo venezolano esto es lo que él decía después de trabajar en dos firmas importantes creó su propia compañía llamada PFG y aquí consiguió varios clientes que eran amigos suyos personas que lo conocían como ministro de las diferentes iglesias otros misioneros que lo conocieron en Venezuela y personas que asistían a sus seminarios de cómo lograr ser un inversionista cristiano sabio estas personas confiaban en él obviamente ya que por mucho tiempo este hombre tuvo una excelente reputación así que al menos 100 personas empezaron a darle todos sus ahorros confiando que generarían más dinero gracias al profesionalismo de Lee y tenemos que decir esta empresa era como vos le dabas dinero a él y él usaba ese dinero para reinvertir y generaba más dinero y él te hacía firmar un contrato y además también te mostraba cada tres meses cada seis meses los ingresos que estaba generando pero te recomendaba que no retires el dinero porque de esa manera iba a generar más esa era la modalidad de esta empresa y 100 personas como dijimos fueron las que invirtieron para poder generar más dinero hay un documental sobre esta historia no me acuerdo el nombre ahora que estoy grabando me estoy acordando no está en el guión ni nada pero voy a buscar y voy a poner en las redes sociales pero me acuerdo de haber visto el documental sobre este caso de este hombre que hacía todo este proceso voy a buscar es más voy a dejar en los comentarios acá abajo si es que encuentro el nombre en este documental por ejemplo se veía que de a poco estas personas que le dieron el dinero iban a visitarlo y estaban como desesperadas por cobrar el dinero había personas que necesitaban ese dinero porque algún familiar se fue hospitalizado o necesitaban por algo en el momento estamos hablando de muchísimo dinero miles y miles de dólares y cuando eso pasaba él siempre lograba convencerlos de dejar el dinero por más tiempo y les prometía duplicar y triplicar el dinero también les mandaba estos documentos que dije donde él mostraba este dinero extra que se estaba generando y estas personas simplemente le creían y dicho sea de paso estos documentos donde se demostraba el dinero que estaban generando eran completamente falsos Lee Price recaudó unos 14 millones de dólares de sus clientes y había veces que devolvía ciertos montos cuando no podía convencer más a algunos que requerían el dinero y la verdad era que por culpa de malas inversiones que él realizó ya no tenía esos montos entonces convencía a nuevas personas a entrar y con ese dinero devolvía a quienes le exigían lo que básicamente es un esquema de Ponzi no sé si se entendió o sea habían personas que le requerían el dinero él les decía dame unos días te voy a devolver el dinero los procesos son largos entonces él convencía a otra persona para entrar a la empresa y con ese dinero él devolvía el dinero y ahí es como se hace este esquema de Ponzi también en ese momento una de las estrategias que él utilizó para convencer a nuevos clientes para ingresar era que a esa gente que le devolvió el dinero él les ponía en contacto con nuevos clientes entonces cuando le llamaban estos clientes que cobraron el dinero les decían a los nuevos clientes si esto funciona yo cobré esto tardó un poco pero realmente funciona y eso ya era suficiente para convencer a nuevas personas a ingresar a esta estafa obviamente Lee Price llegó a un punto en que no podía sostener esta estafa era imposible entonces tuvo que fingir su muerte en el año 2012 Lee Price envió cartas a su familia y también a sus clientes confesando que todo era una estafa y que él no podía seguir más con esto entonces en estas cartas él escribió también que se iba a tirar de un barco en Key West en Florida pero la verdad era que este hombre viajó a México donde vivió por un tiempo y la gente ya simplemente pensaba que él estaba muerto en Estados Unidos se había iniciado la investigación referente a sus fraudes y cuando se enteraron de las cartas se hicieron búsquedas para encontrar el cuerpo pero no había señales de Lee poco después Lee Price volvió a Florida donde se quedó escondido con una identidad falsa y cambiando completamente su aspecto él había bajado de peso y también estaba con el pelo bastante largo y mientras él estaba viviendo una vida nueva se dedicó a vender drogas para subsistir y hasta llegó a hacer guardaespaldas de prostitutas para generar dinero extra todo terminó cuando en un control policial rutinario lo pararon y lo identificaron así la mentira de su muerte y la noticia de sus fraudes fue noticia internacional él fue sentenciado recientemente a 30 años de prisión por fraude malversación de fondos y otros delitos no sé por qué a mí me recontra interesan estas historias de gente que finge o la gente que se escapa y decide vivir una vida nueva y le deja toda su familia me acuerdo que había una historia de una mujer que un día se esfumó había sido la tipa se fue a vivir y se casó de nuevo tuvo hijos y ella tenía como una vida normal en el lugar donde vivía antes pero no sé son casos que a mí por lo menos me interesan bastante hasta aquí las tres historias de pseudocidios espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales también a Eli Stigarrivia en producción general y a Guille González en edición o la 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 Gracias.